¿Qué tal? Mi nombre es Brenda Giseño Lalde Vásquez, soy licenciada en Derecho por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestra en Derecho Procesal Constitucional por la misma Casa de Estudios, y actualmente soy doctoranda en Derecho en el programa del Doctorado Interinstitucional en Derecho de las Universidades Públicas de la Región Centro-Occidente Anuyes, adscrita a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Y el tema que he propuesto para discutir en estos octavos coloquios de Derecho Animal es sobre la importancia de la constitucionalización de los derechos animales. Y es que con mayor frecuencia es posible observar que en América Latina, pues a través de diversos precedentes, sobre todo jurisprudenciales, poco a poco se ha ido construyendo un nuevo paradigma de consideración jurídica de los animales no humanos. De tal manera que se ha reconocido a algunos de ellos como sujetos de derecho, a otros se les ha reconocido derechos como a la salud o al ser integrantes de una familia, esto como prerrogativas fundamentales. Sin embargo, cuando se hace este análisis jurídico de estos precedentes jurisprudenciales, inclusive de aquellos esfuerzos o esos ejercicios legislativos, pues vemos que son muy limitadas y muy poco fértiles todo este cúmulo o esta tendencia de reforma legislativa sobre los marcos de protección y bienestar animal. Pues a pesar de que la tendencia es este reconocimiento de los animales como seres sintientes o seres sensibles, pues no surten cambios novedosos o de práctica jurídica que permitan este reconocimiento de ellos como sujetos de derecho y que evidentemente son cambios muy incipientes, incluso nulos o poco efectivos, en el régimen legal y en el régimen constitucional de los demás animales. Así pues, es que la intención de este trabajo es revisar y sobre todo evidenciar cuál es esta importancia o por qué hablar de una constitucionalización de los derechos animales con este contexto que hoy por hoy podemos hablar, que se ha estado gestando en la región latinoamericana en favor de los demás animales. En resumen, si bien podemos hablar de cuáles son estos precedentes que se han dado en sede jurisprudencial e inclusive estas modificaciones en el ámbito legislativo para reconocer la cualidad de seres sintientes de los demás animales, pocos cambios realmente se han dado en favor de reconocer a los demás animales con derechos en un entramado constitucional. Insisto, de ahí la importancia de hablar de este tema. Asimismo, pues es importante recordar que los demás animales en el entramado jurídico, si bien han estado sujetos o el tratamiento legal que han recibido, es como cosas u objetos de propiedad. Esto ha estado muy marcado por el derecho, inclusive podemos encontrar una serie de instrumentos encaminados a la protección o encaminados a la prevención de la cualidad y del maltrato animal desde el siglo XVII. Lo cierto es que estos instrumentos legales, pues poco o nada protegen realmente los intereses de los demás animales. Por el contrario, a través de estos documentos se ha legitimado muchas veces la violencia especista hacia los demás animales. Así pues para ilustrar un poco cuál es el panorama jurídico del cual hoy los demás animales reciben este tratamiento, pues en primer lugar no podemos obviar que los demás animales siguen estando bajo un régimen de bienes o objetos susceptibles de propiedad, derivado de todo un sistema civilista y demás. Y que de alguna manera en los últimos años se ha venido también desarrollando una tendencia en el ámbito legislativo, inclusive en el ámbito jurisprudencial de reconocer a los demás animales como seres sintientes. No obstante, en el ámbito jurisprudencial hay que reconocer que los avances sí han sido un poco más de avanzada en comparación de aquellos precedentes que se dan en el ámbito legislativo. Sin embargo, hoy la meta o uno de los objetivos que se tienen en el derecho y que no se pueden perder de vista es que si hablamos de derechos animales, lo que buscamos o lo que se busca a través de los estudios de derecho animal, a través de los activismos en favor de los demás animales, es que sean reconocidos con derechos en sí mismos. Y pues en este sentido, la brecha o el ejercicio jurídico, pues únicamente ha estado trabajando sobre una idea de un reconocimiento de los demás animales como seres sintientes o como seres sensibles, sin embargo, pues poco o nada se ha modificado en el ámbito del régimen jurídico al cual están adscritos, ¿de acuerdo? Lo mismo sucede en el ámbito constitucional. Eso era un poco hablarlo desde el contexto legal de manera general. Sin embargo, cuando hacemos un estudio, cuando se hace un estudio de cuál es el régimen constitucional de los demás animales, pues también no encontramos cambios o diferencias muy marcadas. Por el contrario, vemos una serie de países que si bien han ido incorporando una serie de normas o de reglas tendientes al tratamiento jurídico de los demás animales, pues haciendo el análisis crítico de cuál es el efecto de tal incorporación o de estas reglas constitucionales sobre su tratamiento, pues nos encontramos con esta misma tendencia, un enfoque completamente proteccionista y bienestarista. Que sí, por una parte lo que se busca, o lo que se ha buscado en estos documentos fundamentales es establecer el proteccionismo animal e inclusive el bienestar animal como una obligación del Estado, pero el enfoque está enmarcado bajo una idea de una obligación que se tiene con las futuras generaciones de la especie humana para que la especie humana pueda convivir con animales no humanos. Es decir, la tendencia constitucional de aquellas normas o de aquellos países que han incorporado más bien a su norma constitucional regulación sobre el trato de los demás animales es sobre una idea de un deber indirecto. Se protege al animal no humano por la obligación que se tiene directamente con la especie humana. Es decir, el interés animal, el interés de los demás animales, no es o no ha sido la preocupación por estos documentos fundamentales. Así pues de esta manera encontramos que en el constitucionalismo o en los documentos constitucionales, pues la idea del tratamiento jurídico de los demás animales es pues bajo un enfoque proteccionista y bienestarista, lo cual pues deja completamente en un estado de indefensión a los demás animales porque no podemos encontrar, no podemos hablar que a través de estas líneas constitucionales o estas normas o reglas constitucionales se esté reconociendo un derecho en los demás animales, lo cual pues evidentemente estas reglas de protección o de tendientes al tratamiento de los demás animales en la norma constitucional choca o es incompatible con el discurso de los derechos animales, ¿de acuerdo? De ahí que pues bueno, insisto, es importante tener en cuenta o tener en consideración estos elementos porque como se ha estado construyendo, como se sigue construyendo el derecho, se sigue obviando ese interés de reconocer derechos en los demás animales, como esos derechos en sí mismos, ni se los reconoce como sujetos jurídicos a través de las normas constitucionales ni en los esfuerzos legislativos. Por el contrario, lo único que se ha estado haciendo, que no significa que no sea importante, pero no es el objetivo, ha sido lograr esa declaración de los demás animales como seres sintientes, lo cual pues queda como en una línea normativa que parece pues solamente un acto de buena intención, pero que procesalmente pues no tiene esos efectos para proteger efectivamente los derechos de los demás animales o en este caso los intereses de los demás animales. A pesar de todo esto y a pesar de que hay un caudal importante de doctrina y de precedentes jurisprudenciales que reconocen y que hablan del por qué es necesario reconocer estos derechos en los demás animales, todavía hay algunas posturas o posiciones que consideran que hablar de derechos para los demás animales o derechos de los animales rompe con la idea de lo que se entiende por un derecho fundamental, lo cual es una idea bastante errada porque hoy podemos hablar también a partir o a través del constitucionalismo latinoamericano que sí se pueden extender los derechos fundamentales a categorías o a individuos en este caso que no pertenecen a la especie humana. En este caso nos referimos a los derechos que están constitucionalizados en Ecuador a través del artículo 71 de su carta fundamental en el cual se reconocen los derechos de la naturaleza, entre ellos ese derecho a que se respete íntegramente su existencia. Siguiendo con esta línea y con esta discusión, lo que podemos ir ya viendo hasta este punto es que en los entramados normativos constitucionales la protección animal, a pesar de que está constitucionalizada o que está dentro de la norma constitucional, es una protección bastante limitada porque si bien a algunos documentos ha llegado como en la constitución alemana, la protección animal como un principio del Estado, pues esta tiene sus excepciones. Lo mismo pasa en la constitución de Brasil, que tiene una postura de prohibición de la crueldad, pero con sus excepciones. De igual manera, los demás animales en estos entramados normativos constitucionales pues mantienen un estatus de objeto de derecho y las libertades que se les reconoce únicamente son aquellas del bienestar animal, que pues recordando el bienestar animal, pues no es en sí, o no tiene un enfoque de reconocimiento de derechos de los demás animales. Ese es el problema o esa es la crítica que podemos hacer desde este punto. Y en cambio, cuando hablamos de esta jurisdicción constitucional en Latinoamérica, pues encontramos que a pesar de que ya hay un caudal importante de precedentes y de pronunciamientos que reconoce a los demás animales como seres sintientes, como sujetos de derecho y como libertad de derechos, pues nos habla que es importante entonces transitar a esta constitucionalización, pero de manera efectiva. Es decir, a través de la norma constitucional, reconocer a los demás animales como sujetos jurídicos, pero en este sentido, pues también tener o considerar que lo que se tiene que hacer es abandonar esta idea de un deber indirecto hacia los demás animales y por el contrario, reconocer deberes directos a través de la norma constitucional en favor de los demás animales, para que de esta manera podamos hablar de prerrogativas fundamentales que sean efectivas en favor de proteger esos intereses de los demás animales y no quedarnos únicamente con estos esfuerzos de una declaración de los demás animales como seres sintientes que no modifica o que no ha logrado modificar o transformar de manera efectiva el régimen y el tratamiento jurídico al cual están sujetos los demás animales. Así pues, para ir cerrando con esta presentación, pues es importante considerar estas prerrogativas fundamentales a partir, pues evidentemente, de lo que se encierra como un primer paso de estos derechos de los demás animales, ¿no? El derecho a no ser tratados como cosas, objetos de propiedad, el derecho a desarrollar sus vidas acorde a su especie, en libertad y alejados de toda opresión especista y a su vez, pues este derecho a la protección de sus intereses desde la norma constitucional. Insisto, fundado en una base, en una idea de un deber directo hacia los demás animales, respetando esas colectividades que tienen intereses y que en lo individual también tienen intereses y que son válidos y que es necesario ampliar esta protección constitucional pues en favor de los demás animales. Así pues, para cerrar ya con esta presentación o para concluir esta propuesta que evidentemente lo que se busca es generar este debate, pues el espectro jurídico debe ampliarse y debe actualizarse. Si bien, insisto, es importante reconocer los avances que están enfocados en la declaración o en el reconocimiento de los animales, no menos como seres sintientes o como seres sensibles, no es esta la meta. Lo que se busca a través, insisto, de los esfuerzos del derecho animal y de estas nuevas perspectivas que reconocen derechos en los demás animales, lo que se busca es en sí una reconfiguración del estatus jurídico de ellos, ¿no? Y es que es imperante en este caso la constitucionalización. De aquí que podemos ir afirmando esta como parte de estas posturas de la importancia o de destacar cuál es la importancia de la constitucionalización de sus derechos. Hay otros ejes, sin embargo, quería tocar este punto porque esta es la urgencia real. No basta, insisto, quedarnos con esta declaración de los demás animales como seres sintientes, sino que es necesario ya ir trazando estas rutas en las sedes legislativas y en las sedes constitucionales para reconocer estos derechos en los demás animales fundados evidentemente sobre una base de deberes directos hacia ellos porque esto es un paso ineludible para la transformación de su estatus jurídico y la protección de sus intereses. Y bueno, de esta manera, pues, poder ir articulando todo un diseño jurídico y constitucional en el cual se reconozcan y se incorporen a los demás animales como sujetos jurídicos con intereses tan valiosos como los nuestros e ir atendiendo las demandas de este nuevo paradigma de interpretación también de los derechos fundamentales. Y bueno, pues, por mi parte, sería todo. Pues muchísimas gracias.